Es la cumbia del Chico, es la cumbia va a bailar Ahora la gente se prepara, porque la cumbia va a gozar Cumbia, cumbia, sabrosa, cumbia, cumbia va a bailar luego é que ir 안 a cumbia, burning a mi mi heryalts laboral 后 é que ir 안 a cumbia, burning a mi heryalts laboral ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!